Shalom, abrajo del Eterno les bendiga. Bueno, para los que nos preguntaban cómo estamos con la nieve aquí en Israel, les comentamos que estamos cerca del monte Germón y bueno, pueden ver que esta es la situación. Miren las montañas, están totalmente con nieve. Ya se ha ido derritiendo un poco, al igual hay días más fríos, otros donde no es tan frío, entonces se derrite y por ejemplo mañana si hace mucho frío, vuelve y cae nieve. Está muy frío, por eso les recomendamos siempre tener, comprar, si es posible, comprar ropa especializada para invierno, botas, guantes, para nieve, más que para lluvia y esto, para nieve. Que soporte la nieve, chaquetas, gorros, bufandas, son cosas que, orejeras, que se puede llegar a amputar un dedo, el pie, un dedo, la mano, la oreja, si uno no tiene cosas especializadas para invierno, para los tiempos que se vienen. Bueno, el Eterno nos ha puesto como atalayas a advertir desde hace ya mucho tiempo, hemos estado un poco ausentes porque hemos estado básicamente en el desierto, en el desierto obedeciendo, trabajando. Y hemos hecho un pequeño break, viendo las noticias, hemos estado un poco lejos de las noticias, pero viendo las noticias, amados, el Eterno, todo lo que está sucediendo, lo ha hablado a través de sus profetas, está escrito y a los atalayas nos ha puesto a hablar esas profecías y advertir. Por favor, ustedes vieron lo que pasó con el volcán Tonga, en Tonga, por eso nuevamente les decimos de parte del Eterno, los que viven en las faldas o cerca de volcanes, aléjesen de los volcanes, de las fallas tectónicas, aléjesen a por lo menos 100 kilómetros de las fallas tectónicas, de las playas en las costas, aléjesen de las costas. Y prepararse para lo que viene, guardar alimento, agua y medicamentos, en refugios, ustedes están viendo todo lo que está sucediendo y cosas que el Eterno también nos había hablado y les hemos dicho a ustedes, amados, estamos advertidos. Los cambios climáticos que vamos a sufrir y los cambios climáticos que se van a sufrir cuando se cumplan las profecías que están escritas. Cuando parte del sol deje de brillar y bajen las temperaturas, cuando caiga el asteroide y por el humo se oscurezca el día, todas esas cosas van a traer temperaturas frías extremas. Y también va a haber momentos en que van a haber temperaturas de calor extremo. Entonces vemos como estas oleadas de temperatura, de frío extremo, de nieve, todo lo que ha sucedido son amonistaciones del Eterno que nos está diciendo prepárense para lo que viene y salgan de las ciudades antes de que yo traiga los juicios. Por eso Yeshua dice que será como los tiempos de Lot, el Eterno envió malajim, ángeles para decirle a Lot que saliera y para sacarlo. El Eterno ahora está usando malajim, está usando atalayas alrededor de todo el mundo, no soy el único. Soy el que habla en español desde Israel para la audiencia de habla hispana, pero cumplo esa misma función. Salgamos de las ciudades y los que no han salido prepárense para huir de ellas, porque si no salimos y no huimos antes de que el Eterno suelte sus juicios, pues esos juicios caerán también sobre justos e injustos. Si Lot no hubiera salido, habría llegado un momento en que los ángeles habrían tenido que hacer su función y él hubiera muerto con el fuego que cayó del cielo. No seamos como la esposa de Lot, no nos agarremos de las cosas físicas que nos amarran a este mundo. Salgamos de Mishraim, de Egipto. Acuérdense, por favor, hagan todo lo posible, guarden ropa para frío extremo. Y los refugios deben ser subterráneos, amados, para poder librarse del sol extremo y del frío extremo. Nos damos cuenta que el Eterno está amonestando y está permitiendo pequeñas muestras de lo que va a venir. Por eso lo del volcán, lo de los volcanes, los terremotos, los tsunamis, los huracanes, el frío extremo, la nieve. El calor extremo para advertirnos, por favor. No podremos decir que él no habló y no nos lo advirtió antes. El que tenga ojos para oír, oiga. El que tenga ojos para ver, vea lo que el Eterno está amonestando. Porque está todo por comenzar, amados. Baruj Hashem, viene el Mashiach, pero antes de que venga el Mashiach. Viene aflicción para Jacob, viene trato para nosotros. Y viene tribulación y la gran tribulación, amados. Así que, el hablado, el advertido, no podremos decir que él no nos advirtió. Amén, bueno, ahí los dejamos con la vista de las montañas cerca al Germón, que es la parte más alta de Israel, que va a dar con Irak. Ahí les dejamos las montañas. Bueno, nos despedimos en el nombre de Yeshua. Amén.